Lo único difícil de crecer fue intentar ser la chica femenina que soy. Para Tanne Herbert, de Houston, Texas, siempre fue difícil encontrar ropa y zapatos femeninos de su talla. Al tener los pies grandes y ser una mujer muy alta, siempre tuve que usar calzado de hombre. Siempre tenía que llevar ropa de hombre. Herbert se ganó muchos corazones en las redes sociales al compartir en Internet sus experiencias de vida, incluida la fabricación de sus propios zapatos. No se imaginaba que su talla 18 se convertiría en una bendición. Alguien me dijo que tenía los pies más grandes del mundo y que debería solicitar el récord. Semanas después, los récords mundiales Guinness le dijeron a Herbert que tenía los pies más grandes del mundo en una mujer. Y con seis pies nueve pulgadas de alto, ella es solo tres pulgadas más baja que la mujer viva más alta. Mis padres me inculcaron una autoestima muy sana. Me ayudaron a aceptar que soy una chica alta. Aunque muchas empresas y seguidores de las redes sociales envían a Herbert zapatos personalizados, ella sigue haciendo los suyos con su toque personal. Terminaba comprando zapatos de hombre y luego los modificaba, los pintaba, les añadía joyas y otras cosas para que parecieran más femeninos. Incluso con su récord mundial, Herbert dijo que su mejor viaje en la vida fue en realidad su experiencia de pérdida de peso. Se sometió a una operación de reducción gástrica y estrictos cambios en su dieta y ejercicio. Mi madre falleció en abril de 2021 y me di cuenta de que tenía que ponerme sana. Pesaba 552 libras y era lo menos saludable que había estado en mi vida. Después de un año de trabajo duro, Herbert perdió con éxito 180 libras. Centrándose en la salud física y mental positiva, anima a todo el mundo a quererse tal y como son porque Dios nos creó a cada uno individualmente, nos hizo únicos, no cometió ningún error cuando nos creó. Y cuando eres creado de una manera única, hay cosas por las que ser feliz y saber que solo hay uno como tú. Herbert trabaja actualmente para la iglesia Reflexiones del Reino de Cristo. Dijo que trabajara con empresas de calzado para promover opciones más diversas en el calzado femenino.